Jimmy, ¿contento con la clasificación? Sí, sí, hubo muchas cosas, como ustedes saben, pero felizmente tomaron una decisión, se jugó y pudimos conseguir un resultado que nos permite ahora estar clasificados y trabajar más para la siguiente etapa. ¿Quiénes serán de repente las principales figuras en la siguiente etapa para el equipo policial? Bueno, eso ya es el tema de la junta directiva, del cuerpo técnico. Bueno, esperemos que los muchachos que vengan, vengan a sumar y acá bienvenidos, darles la mejor bienvenida y que ojalá que podamos estar juntos y seguir avanzando. ¿Difícil el Unión, tanto hoy día como el SAU? Sí, Unión siempre ha tenido muy buenos jugadores, ahora me doy con la grata sorpresa de que tiene muy buenos muchachos que están saliendo, bien, bien por ellos porque se ve que hay futuro, hay pasta y bueno, los que puedan de repente estar acá con nosotros, acompañarlos, bienvenidos y a los que puedan venir de otros clubes también, ¿no? ¿Crees que es un justo premio para, por inicial, pasar a la segunda etapa? Bueno, es, creo, los resultados, hemos venido haciendo, hemos venido obteniendo los resultados que queríamos, se nos han dado y es por eso que hemos sumado de repente más que otros equipos y bueno, ahora nos permite estar clasificados. ¿Qué fue lo más difícil de esta temporada? No, el inicio, el inicio, empezamos ganando, de ahí universitario, un partido que lo teníamos ganado, nos volteó, perdimos con Salesianos y son puntos que a la postre nos han costado, pero bueno, de ahí empezamos a mejorar y felizmente ahora se termina bien y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir para seguir avanzando en las siguientes etapas. ¿Lo mejor de la temporada? No, creo que en líneas generales hay buenos muchachos, la Fonda Electiva también se ha comportado bien, están haciendo las cosas bien y bueno, solamente queda esperar y seguir trabajando y a ver lo que viene, ¿no? ¿Con quién te gustaría contar para la siguiente etapa? ¿A quién, digamos, de todos los elementos que has visto de la primera división te gustaría que refuerce Policera? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios muchachos de la Unión, también veo con satisfacción, el delantero, que lo veo con buen biotipo y bueno, como te digo, a las finales los muchachos que vengan siempre van a ser bienvenidos y con los brazos abiertos para poder sumar y que Policía siga avanzando. ¿Conocen algo del próximo rival? No, todavía no, estamos con esa incertidumbre de saber lo que iba a resolver la Comisión de Justicia y bueno, ahora sí pensar en lo que viene, ¿no? Sí, muchas gracias, de repente algo más que agregar. No, agradecer, agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando, a todos los muchachos que están hasta ahora con nosotros.